¡Hola! Aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí estamos de nuevo en mi cuarto y bueno, como podéis comprobar en el título del vídeo, hoy vamos a estar comprobando, bueno, probando y bueno, para vosotros os voy a enseñar la mayoría de mis rotuladores barra marcadores, barra plumones, como le queráis. Y bueno, primero os voy a enseñar esto y si os preguntáis por qué está mal puesto y abierto, porque tengo poco espacio, he grabado la primera parte de este vídeo, pero se me acabó el espacio, he tenido que bordar cosas y eso. Y bueno, espero que aguante más el vídeo, si se corta el vídeo es porque no tengo más espacio, pero bueno, esto es un paquete que ya me venía aquí y son 36 colores. Son dos puntas, mira, una es punta así como punta fina, como la de un estabilobos 88 y la otra punta es punta pincel para hacer lettering o lo que tú quieras. Y bueno, más o menos llevo casi dos meses o dos meses con ellos y bueno, me gustan mucho los colores y eso, así que sí los recomiendo. Bueno, esto no voy a hacer los swatches porque ya los tengo hechos, son estos colores de aquí. Porque ayer me abudía y los empecé a hacer y pues estos son los colores. Bueno, proseguimos con... A ver, ahí, con estos colores, aquí, que no puedo, que bueno, son 26 colores y cosa que me encanta y estaban muy baratos. Creo que costaron, creo que 5 euros o menos, entre 5 y 7 euros costaron. Pero bueno, son 26 colores y bueno, en su punta os voy a mostrar una. Bueno, esta no, que esta la uso mucho y a lo mejor está diferente. Os voy a mostrar uno que no usé. A ver, este. Esta es su punta, es la misma que la punta esta de aquí, de estos rodadores. Y sí, también es la misma de los Stabilo Point 88. Ahí está. Y si veis que mis manos están muy manchadas es porque, bueno, eso es lo que tiene pintar. Bueno, esto lo voy a dejar ahí porque está encima de los super tips, cosa que os voy a mostrar. Ah, sí. Os tengo que mostrar el swatch que hice ayer. Aquí está. Son los de aquí arriba. Negro, gris, oscuro, gris, claro, marrón. Azul, 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 turquesa, verde, 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 rosa, rosa. Rojo, que aquí me equivoco, yo voy a poner rosa. Morado, rosa, rosa, naranja. Aquí hay otro naranja, 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 amarillo y amarillo fluorescente. Que no sé si se verá. Y aquí hice mi nombre. Aquí está. Y ahora sí os voy a mostrar los super tips, los caracteres super tips que están aquí. No sabéis cuánto cariño le tengo a estos rotuladores. Los amo. Y ayer, si podéis ver, si habéis visto mi cuenta de TikTok, veréis que los he ordenado. Pero bueno, eso no os sirve de mucho porque estaban ordenados y ya los he puesto otra vez como estaban antes de ordenarlo. Pero bueno, aquí están. Ahí están. Todos los colores y su punta es cónica. Básicamente es esta. Ahí está. Y son los de 100, aunque también hay paquetes. De 50, de 24, de 12 y creo que ya está. Y bueno, os voy a mostrar el swatch también. Que ya lo tengo hecho. Ah, no están. Aquí, vale. Ya está. Vale, está aquí. No son todos los colores, son la mayoría de los colores. Pero no son todos, es como... Como los que a mí me interesaban para ver cómo eran los colores. Pero no puedo hacer los demás porque si no, el vídeo dura 48 minutos y... Ahí está. Estos son la mayoría de los colores. Está toda la hoja llena de colores, básicamente. Pero bueno, voy a poner la hoja llena de colores. Voy a poner la hoja llena de colores. Tengo estos colores que tienen doble punta. Voy a poner la hoja llena de colores. 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 Y 24, que sepa. Pero bueno, os voy a mostrar uno. Para todo yo... Por cierto, se me está olvidando mostrar la marca, ¿vale? La marca se ve, ¿verdad? Bueno, los super tips se llaman super tips y los de ahí arriba lo mostré en un vídeo ahora. Ahora, les voy a mostrar lo que no llego. Esa es la marca. Ay, que no puede ir. Ahí está. Bueno. No se ve muy bien. Ahí está. Vale. Ahora sí, os voy a mostrar. Esta es la marca. Esta es la marca. Tengo muchos rotuladores de esta marca, ¿vale? Ahí está. Una de las puntas es esta. Este sí tengo que hacer el swatch porque no lo tengo. Esta es la punta, que es una muy fina. Y la otra, que es como la de un super tip. Y bueno, pues es este. Y bueno, así con todos los colores. Esta es la punta cónica. Y la otra fina. Bueno, básicamente lo mismo. Y son muchísimos colores. Y si no queréis compraros estos, os recomiendo que os compréis estos. Porque si es verdad que los super tips son un poquito caros. Pero bueno. Ahora sí. Voy a...